Profesionales de haciendo música en esta hermosa noche para nuestros grandes amigos que disfrutan y bailan ¡Es de cumpleaños! ¡Sí, sí! Saca tu parejita y ponte a bailar ¡Vamos Wilber! Para ti con cariño Acompañamos al cumpleaños Todos, todos a bailar Esta bonita noche Traiendo alegría Traiendo sabrosura para todos ustedes Para toda la linda gente que está brindando La gente que va llegando poquito a poquito Vamos a bailar Vamos a divertirnos Hasta las últimas consecuencias ¡Somos auténticos! Traiendo todo el cargamento musical para todos ustedes Y para nuestro amigo Wilber Esta noche está de onomástico ¡Ahora sí! Este abrazo para todos ustedes con cariño ¡Suena, suena, suena, suena! ¡Y sé! ¡Gracias Marquitos! ¡Y eso! ¡Oye! ¡Vamos ya! ¡Gracias Marquitos! ¡Te quiero mucho! ¡Para la hermosa familia Kira Torres! ¡Vamos ya! ¡Cien, cien, cien! ¡Vamos ya! ¡Para bailar cosas gracias Marquitos! ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias Marquitos! ¡Llegó la alegría! ¡Felicidades de nuestro amigo Wilber! ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Esa es! ¡Y, uy! ¡Ja, ja! ¡Prompo! ¡Felicidades, Wilber! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Y vamos a bailar y divertirnos, señoras y señores! Familia Aquino Torres Presente, sí o no Ay, ay, ay Perfecto Salud, salud familia A seguir compartiendo esta noche De un mástico Y lindas, hermosas canciones De nuestro hermoso Perú Somos auténticos en el escenario ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los hinchas? Los hinchas de Weaver A ver, la mano se ría Los hinchas de Weaver Ay, ay, ay Caramba, qué bonito Sí Eso Vamos, santo, santo, bailando Qué bonito Ay, ay, ay Sí, sí 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 Síbete, sí Síbete Qué rico Ay, ay, ay Seguido, seguido Lo que te gusta Lo que te encanta Salud, salud Vamos a seguir compartiendo Señores Por la felicidad De nuestro gran amigo Wilber Retino A seguir compartiendo Sí o no ¿Dónde está la mancha Más alegre Con la mano se ría Familia Torres Ay, 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 ay Familia Quiro Presente ¿Quién más está por acá? Dime, Wilber Marquitos, dime ¿Quién más por acá? Cuénteme Tú y yo Yo y tú Pero qué bonito Así Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Bien heladita Ahí está la cervecita Bien heladita Vamos, salud Sigue, sigue Sigue bailando Dale, dale, dale Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Vamos bailando Vamos gozando Vamos bailando Esa batecita Esa batecita Esa batecita Ay, ay Bésame Oye Ya no hay remedio Mi familia Para que yo no Nueva mente Solo no queda Un camino Para que yo no Como amigo Amado Esas palmas Esas palmas Señores Feliz cumpleaños Felicidades De corazón Seguida La alegría De vivir De este hermoso Nomás De nuestro gran amigo Wilber Salud, salud Sigamos compartiendo Por favor Hace mucho frío ¿Verdad? Muy bien Es el calor humano Es el calor humano Que hoy festejamos Por supuesto Con mucha alegría En esta hermosa noche Señoras y señores Salud, salud A toda la hermosa familia En esta noche A disfrutar A bailar Con todos ustedes Esta noche ¡Ay, qué bonito! ¡Qué rico! ¡Qué bonito! ¡Sigue, sigue, sigue! Para el señor Vicente Quino Y la señora Isabel Ferro Ahí están los papis ¡Qué bonito! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Vamos señora Isabel Vamos señora Vicente Goza en la vida Goza en la vida Goza en la vida Eso ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Así, así! Claro que sí, con cariño Vamos gozando Muchas felicidades a nuestro amigo Wilmer Hoy disfrutando Con todos los amigos que vienen de muy lejos Todos los familiares Hoy tenemos Norte, centro y sur del Perú ¡Qué bonito! Muchas felicidades para ti Que lo pases muy bonito con toda la familia Todos los amigos que están disfrutando En esta bonita noche Continuamos con el espectáculo Somos auténticos para gozar Para divertirnos Hasta las últimas consecuencias El día de hoy Suena, 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 suena Y dice ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ahora sí, ah! ¡Saga tu parejita y ponte a bailar! ¡Hasta romper el zapato! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Vamos, muy bendito! ¡Con cariño para ti! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey, ey! ¡Ahora sí, ah! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Dale, dale! ¡Qué bonita rumba! ¡Ahora pues! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos familia Torres! ¡Dale! 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 ¡Ésale con ganas! ¡Písale! ¡Písale! ¡Que abajo no vive nadie! ¡Dale! ¡Sepasito! 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 ¡Dale mi amor! ¡Combana! 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 ¡Echale! ¡Echale! ¡Otra pues! ¡Echa pues! ¡Otra pues! ¡Uh! ¡Aye! ¡Dale! ¡Vigo! ¡Vamos Vicente! ¡Señora Isabel! ¡Ahí están los patitos, mis queridos! ¡Wiver! ¡Bienvenidos adelante! ¡Vamos! ¡Señoras y señores! ¡Qué bonitas canciones! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡A zapatear! ¡Como se debe! ¡Sí o no! ¡Wilber! ¡Sí o no! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Caramba! ¡Para la gente que está conectada en las redes sociales! ¡Venga ya pesiquitos! ¡Qué esperan! ¡Venga ya! ¡Muy bien! ¡Acelerando! ¡Con todo el cariño como se ve! ¡Aquí en el agobásito! ¡Nuestra querida Wilber Guino! ¡En sus 50 añitos! ¡Hoy tiramos la casa por la ventana! ¡Señoras y señores! ¡Acelerando! ¡Difrutando! ¡Compartiendo! ¡Toda la música! ¡Y todo lo que se ha preparado esta noche! ¡Para todos ustedes! ¡Somos auténticos! ¡En el escenario! ¡Upa! ¡Síguelo bailando! ¡Toma! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Así! ¡Gósate! ¡Vamos Wilber! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Uuuh! ¡Así mi amor! ¡Síguete lleno! ¡Síguete lleno! ¡Síguete lleno! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Toma, Guido! ¡Síguete lleno, papá! ¡Eso! ¡Laya Provinciales! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos bailando! ¡Vamos cruzando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos cruzando! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! Una vuertecita a las mujeres Una vuertecita a las mujeres Una vuertecita a las mujeres Ahora es uno de los pelones Te salvaste Por un pelito Pero ahora quiere la gente ver la vueltita de Marquitos Si o no, claro Pues la transmisión en vivo todavía Vas a ser famoso Marquitos Muy bien, que bonito Salud, salud Sigamos compartiendo de esta misma manera Familia hermosa Porque esto no tiene por qué parar Continuamos con la hermosa celebración Porque así Nos divertimos con esta hermosa familia Por supuesto con la literatura Y la profesora Somos auténticos Oye, que bonito Arriba, 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 arriba Bailando, 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 bailando Vamos, vamos Vamos, vamos Familia torre, familia chino Eh, 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 eh Muy bien ¿Quién gana? Familia chino, familia torre ¿Quién gana? ¿Quién? Dale, dale Huelta, 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 huelta Eso Ay, ay, ay Ese pasito Ese pasito Ese pasito Ay, que bonito Vamos, Wilber Vamos, osa ¿Quién gana? No se gana, huelta Ah Uh, eh, eh Eso Las mujeres no se vengan Vamos, chicas, vamos Mira cómo bailan las mujeres Mira cómo bailan las mujeres Mira cómo bailan las mujeres Ahora pues, ahora pues Ese pasito se me dechere Ese pasito 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 Oye, sí Rijo Pente las palmas, señores, por favor Tres horas para el santo Y vi Y vi Y vi Pente las palmas, por favor Ese siente esa alegría, por favor Pente las palmas, por favor Pente las palmas, por favor Pente las palmas, por favor